Una de las iniciativas que ha mantenido el Ministerio de Educación durante varios años ha sido la programación de YoLeo, un evento que tiene como fin inducir a los jóvenes al mundo de la lectura, a través de espacios y actividades que, mediante varias expresiones artísticas con un tema central, potencian el interés y la creatividad de cada uno de los estudiantes. Estamos celebrando la Fiesta de la Lectura, un programa importantísimo para todos los estudiantes. Tenemos como objetivo fortalecer el amor a la lectura a través de eventos artísticos, para ejercitar la comprensión lectora y el desarrollo de las destrezas cognitivas. El ejercicio es de carácter obligatorio en cada institución y en todos los niveles educativos, y se hace con el acompañamiento de los docentes. El área de Lengua y Literatura ha trabajado juntos con los docentes de lectura crítica, han hecho todo lo posible para que este evento salga muy bien, que todo esté organizado. Estamos iniciando ya con esta fiesta, tenemos otros eventos programados también para dar realce a este mes. Igualmente, muchos estudiantes están participando en eventos organizados por el municipio, y la cual está saliendo muy bien también. Esta actividad es efectuada una vez en cada año lectivo, y es fundamental para el desarrollo educativo de todos los estudiantes. Yanela Sánchez Ortiz, Pasaje Noticias.